Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo uno de los spoilers más cargados de cartas importantes de la nueva expansión que va a ser Cronogenesis, de Shadowverse. Y vamos a empezar rápidamente porque te entra ya. Empecemos con este combatiente de la clase dimensional que es ni más ni menos que un totem que tiene 3 de coste y 3 de ataque y 3 de defensa. Pero tiene ciertas características que lo vuelven bueno, malo, ambas cosas a la vez. Vamos a leerlo. A ver, es un combatiente que tiene guardián de base pero no puede atacar, o sea, es un muro, literal. No puede atacar, no es un combatiente así propiamente dicho, es un escudo. Y si lo evolucionamos, tiene una función extra que si tienes la resonancia activa, entonces remueves todos los efectos de esta carta. Hay que tener en cuenta todos los efectos. Esos de todos los efectos hay que tenerlos en cuenta porque lo de que no puede atacar se le removería. Y también, siguiendo esa regla de 3, perderían la habilidad de guardián. Por lo que tenemos un combatiente de coste 3, con 3 de ataque y 3 de defensa, que pierde una habilidad bastante importante que es la de guardián. Para ser una criatura 5-5 que paga su coste a duras penas. Un combatiente bastante flojillo y, como toda la línea de los combatientes que están saliendo, que no son los artefactos, es bastante precario y no le veo demasiado futuro. No sé en qué tipo de circunstancias va a ser útil, pero a lo mejor lo veremos en mazos de Take-Two o cosas por el estilo. Ya digo yo que esto en el formato extendido, o sea, con todas las expansiones, no le veo muchas funciones de que entre en ningún lado. Vale que es dimensional, no tenemos estas expansiones anteriores a esta, pero es que es muy flojo. No sé, me gustaría escuchar vuestras opiniones porque a mí, sinceramente, me parece bastante mala. Y nos paramos a mirar y aquí viene otro combatiente de dimensional, que también es bronce. Y que, en comparación con el anterior, puede llegar a tener cierta utilidad contra mazos de imperial o de forestal. Puesto que, por coste 5, es un 5-4 con evolución completa y, de preludio, si tienes la resonancia activa, hace uno de daño a todos los combatientes enemigos. Por lo que puedes llegar a limpiar mesa, a aplicar los daños necesarios para aplicar otras cartas que sean útiles. Pero así, lo veo también floja, porque estás pagando 5 por un 5-4. Y solo si tienes resonancia puede llegar a pagar su coste realmente. Aún así, es un bicho bastante potente. Y lo mismo que he dicho con el anterior. Es posible que sea una carta piqueable en lo que viene siendo el take 2. Pero, en mazos construidos, no sé qué más cosas nos trae dimensional. Pero si sigue por esta línea, no es que sea demasiado fuerte, a no ser que tenga ciertas cartas que lo vuelven bastante tocho. Yo, sinceramente, considero que lo que son las cartas que fabrican artefactos y los artefactos en sí, está bastante por encima de estas cartas. Así que, menos mal que es bronce y no va a gastar una oportunidad de que te salga una plateada y te vas a rascar los ojos. Y es que vamos a comparar lo que hemos visto hasta ahora con esta carta dimensional. Por coste 2, un 2-2, que es bronce con evolución completa. Y de preludio, o sea, que ni siquiera requieres la evolución, te pone aleatoriamente dos de las siguientes cartas en tu mazo. Que son los siguientes combatientes. El análisis en artefact, que ya lo vimos en el primer spoiler, que se trata de un combatiente de coste 1, con 2 de ataque y 1 de defensa, y que, al morir, nos pone una carta en la mano. Yo la veo bastante bien. Vamos con la siguiente. La siguiente es el ancien artefact. A mí, sinceramente, esta me parece la más rota de las 4. ¿Por qué? Es por coste 1, un artefacto que tiene 3 de ataque y 1 de defensa, y embestida. A ver, nos estamos fijando de que esta carta es una carta bronce, que te la genera en el mazo, que es prácticamente como los dragones que fabrica la flautista dragónica. Es brutal. Tiene 3 de ataque y embestida. Es una carta que va a ser utilizada para reventar los guardianes rivales y cargarse a los combatientes, que son un problema. Y lo que encima es que es eso, es coste 1. Prácticamente es como tirar una bola de fuego de las que fabrica Levi, pero en forma de combatiente. Y recordemos que son artefactos, que hay cartas que si bajas artefactos, hacen otras funciones, que ya vimos en los spoilers anteriores. El siguiente de la lista sería ya el Mystic Artifact. Otro artefacto bastante curioso, porque tiene 2 habilidades y las 2 son buenas. Y estás pagando 3 por un combatiente que es 2 de ataque y 3 de defensa. Y las habilidades es que son guardián, en un combatiente que cuesta 3 y tiene 3 de culo, que es estupendo. Y de preludio, encima robas una carta. O sea, es bastante mejor que la analice en artefactos. Vale, estás pagando el triple, pero también es el triple el mejor combatiente e incluso yo diría que más, porque tiene guardián. Ya solo con estadísticas, yo diría que más o menos estaría a la par solo con lo del robar carta. Pero es que el guardián le mete un input bastante grande a esta carta. Y ya el bicho tron de las 4 que puedes fabricar también tiene un coste bastante elevado, pero es que tiene una brutalidad de cosas. ¿Por qué es? Por coste 5, el Radiant Artifact tiene 4 de ataque y 3 de defensa. Nos viene con asalto, por lo tanto, puedes bajarlo y pegar a la cabeza de 4 y con una evolución completa incluso puede tener más cosas. Pero tiene de última voluntad que si muere durante tu turno, pones un artefacto aleatorio de tu mazo en tu mano. Por lo que si solo habías bajado al combatiente que vimos, que era un 2-2, y ha fabricado 2 artefactos en el mazo, te robarías el otro artefacto y ya sabrías exactamente lo que estás robando. También profundizas en el mazo, que es bastante curioso porque profundizas en el mazo sabiendo que te estás quitando artefactos, incrementando las posibilidades de que pasen otras cosas. Y si su muerte se ocasiona durante el turno del rival, robas una carta totalmente gratis. Estamos hablando de un combatiente que pega de 4 a donde tú quieras, sin gastar evoluciones, incluso a la cabeza del rival. Y que, viva o muera, cumple una función siempre. Yo veo que estos 4 artefactos que salen aquí, son brutales. Y todos los estamos bajando con un combatiente que cuesta 2 y es bronce y tiene una evolución completa de 2-2 a 4-4. Sinceramente, yo si esta carta me la ponen con moderada, seguiría considerando que es una carta muy buena. Así de simple. Y estamos hablando de un bronce. Y vamos a poder comparar esta carta bronce con las dos que hemos visto antes. Es que no tiene un maldito sentido. Y ya dejando de lado un poquito lo que viene siendo dimensional, pasemos un poquito a las otras facciones. En este caso, tenemos una comandante Loli de Imperial, que es la mercantete. De coste 3, con 2 de ataque y 3 de defensa, de preludio, otorga más 1 al ataque a un combatiente soldado aliado. Ya, en ese sentido, está pagando perfectamente su coste. Pero, que si lo bajamos con aumento de 7, su preludio pasa a ser, en lugar de ser un más 1 al ataque, un más 3 más 2. O sea, más 3 al ataque y más 2 a la defensa, a un combatiente soldado aliado. Podiendo ser un buffo bastante importante, aunque yo diría que su coste es un poquito elevado de más. Pero, siempre puede haber otras mecánicas. Y recordemos que es un comandante, por lo que tiene también la función de que si tenemos un mazo del cañoneo, podemos hacer 2 de daño con ella y después el soldado que teníamos, que lo hemos bufado un montón, puede pegar un golpe bastante tocho. Podría incluso que un soldado que tiene 1 de ataque, ya sea una preocupación con 4 de ataque. Y es un buffo permanente. Que no hay que olvidar eso. Que una vez terminado el turno, seguirá estando ahí el buffo. Y también el hecho de que sea comandante, nos ayuda a que con la otra carta, que es plateada, que hace que las devoluciones de los comandantes sean gratuitas mientras esté viva, podamos tener un 4 o 5 totalmente gratis, por coste 3, si la tenemos a la otra en juego. Sin gastar puntos de devolución, porque estaríamos haciéndolo gratuitamente. La veo una carta muy completa y tanto su preludio tal cual, como es su coste original, como su preludio de aumento, están a la par de lo que debería ser para el comandante que es. Y estamos hablando de un comandante que es bronce. A ver qué cosas nos traen en dorado y en legendario. Aunque de legendario no creo que nos traiga mucha cosa más, pero de dorado. Yo tengo grandes esperanzas viendo comandantes bronce como este. A ver, habrá que estar atentos. Y ya tanto hablar de bronces, que hemos estado hablando un buen ratito, pasemos ahora mismo a plateadas. Vamos a estar poco tiempo en este tier de cartas, porque es que ha sido un spoiler full de legendarias. Pero primero vamos a explicar esta, que me parece una carta que a mí me dices que es dorada y aún así digo, está rotísima. Porque por coste 1 tenemos la imitación a la tumba. Que es un coste 1, matas a un combatiente aliado. Estamos hablando de nigromante. Nigromante, todo lo que sea matar al combatiente es la repanocha. Recordemos que una de las cartas básicas de nigromante es, matas a un combatiente aliado y robas dos cartas, que es una brutalidad. O matas a un combatiente y haces otra cosa. Pues en este caso, aparte de matar al combatiente y activar las habilidades que tenga ese combatiente, estás invocando un zombie, que es un combatiente 2-2. Por coste 1 estás fabricando un combatiente que es un 2-2. Y piensas que a lo mejor acabas de reventar a una quimera de hueso. Que se convierte en dos esqueletos. Y en turno 5 bajas al de las catacumbas. Y al zombie este le pones el tema de que se convierte en un esqueleto cuando muere. Y los dos esqueletos que nos han generado, otro más. Es una fábrica eterna de sombras. Yo veo que va a estar 3 copias en todos los mazos de esta carta. Es que, aunque no necesiten las sombras, vas a poder activar todo lo que quieras. Y es un coste 1. Que no va a pesar en ningún mazo. Es más, tienes una carta ahí para poder hacer cosas en los turnos iniciales. Ya os digo, aquí le pinto el marco de dorado y nadie se da cuenta. Y hablando de doradas, no tenemos ninguna. Pasamos directamente a las legendarias. Alguien se ha fumado un puro y para mí que se han equivocado y nos han sacado 3 legendarias seguidas. Pero vamos a ir poquito a poco porque, madre mía, lo que nos viene encima. Empecemos con esta que, a mí me parece que de las 3, es la que menos infarto da. De clerical, el heavenly knight. El caballero sagrado, por así decirlo. Pues, de coste 7, tiene 3 de ataque y 7 de defensa. Unas estadísticas muy bajas, pero agüita. Porque tiene una habilidad que es ya guardián. Estamos hablando de combatiente clerical que viene con guardián de base. Eso está bastante bien. Aún así, las estadísticas estarían bajas. Pero, de preludio, si hay un amuleto aliado en juego, gana asalto. Estamos hablando de clerical. Es el mazo que más amuletos tiene en el juego. Y la mayoría con una cuenta regresiva. Tenemos también el Elena Sprayer. Tenemos el Serafín. Hay mil formas de que este combatiente adquiera asalto. Y vale, solo es 3. Incluso con la evolución serían 5. Aún así, está bastante bien. Porque estábamos hablando de que clerical tendría alguien con asalto. Que podría llegar a tener hasta ataque 5. Incluso, si tenemos una tech en juego. Con un Elena Sprayer. Puede que estemos pegando de 6 a la cara. Pagando una evolución. Y ahí nos acaba la cosa. Porque al comienzo del turno del rival. Gana más 4 al ataque. Hasta el comienzo de tu próximo turno. O sea, estás teniendo en el turno del rival. Un 7-7 con guardián. Que va a estar ahí. Y a ver quién se lo baja. Porque con 7 ataque. Un guardián. Es un mata bichos. Y hay que quitarsele encima como sea. El problema que le veo es que. Como no tiene protección para hechizos y todo lo demás. A lo mejor tenemos que incorporar la carta esta. Que es un combatiente que. Al entrar en el juego. Le proporciona inmunidad a ser objetivo de hechizos. A un aliado. No sé hasta qué punto puede llegar a ser útil. Pero como muro. Está muy bien. Y yo creo que el Lenasprayer va a tener mucho beneficio. En esta expansión. Y se van a ver beneficiados combatientes como este. Que no van a parar de crecer. Y en el turno del rival van a ser una bestia parda. Que a ver quién pasa por encima de ellos. Y ya digo. Este es el más flojito de los 3 que vienen. Vamos con el segundo. Que aquí ya empieza a decir. Suelta la botella. C-Games. Estás apretando demasiado la botella de saque. De dracónico. Por coste 7 también. A Zirnitra. Dragon Flame. Este combatiente ya tiene una carta legendaria. Que recordemos que cuando la bajabas. Invocaba a un dragón. Y al evolucionarlo invocaba a otro dragón. Que eran 5-5. En este caso es otra cosa distinta. Tiene. Es un combatiente 2-3. Por coste 7. Es carísimo. Pero estamos hablando de dracónico. En verdad los costes es lo menos importante. Porque también tenemos el amuleto que reduce los costes a la mitad. Y yo creo que estará en mazos como ese. Pero aún así en mazos normales puede tener su utilidad. Porque por ejemplo en una Dragon Keeper. Que lo que te importa es que haya muchos combatientes de coste bajo. Pues vamos a ver lo que hace. De preludio invocas un Hell Flame Dragon. El Hell Flame Dragon. Para quien no lo recuerde. Es el dragón de coste 2. Con 4 de ataque y 3 de defensa. Que se convierte en las cartas de coste bajo. Cuando has jugado el amuleto de la flautista dracónica. Y tienes la furia activa. Esto lo que hace es que. Sin tener que tener la furia activa. Aunque la vas a tener. Porque vas a tener que bajarla por coste 7. Y tendrías la furia activa solo por eso mismo. De tener acceso a los 7. A no ser que bajaras el amuleto anterior. Pero dejémoslo de eso aparte. Lo importante es que te está poniendo un combatiente. Con 4 de ataque. En juego. Que tiene. Que tiene vestida de serie. Y es un 4-3. Ni más ni menos. Pero además tiene una pasiva. El combatiente este. Zirnitra. Que lo que hace es que. Todos los combatientes que entren en el juego. Que sean dracónicos. De coste inferior a 3. Le da un más 0 más 1. Por lo que. El dragón este. Pasaría a ser un 4-4. Con. En vestida. Que entraría en juego gratuito. Y. Si la evolucionamos. Repite otra vez la misma habilidad. Invocando otro. Y lo que digo es que es eso. Primero. Se activa. El preludio. Pero es que como ya está en juego. Entonces se le aplica la habilidad. Entonces. Todos los combatientes que sean. De costes bajos. Adquirirían una defensa importante. Y esto. Yo creo que es para beneficiar. Al mazo de la dragon keeper. La PDK. Que quedó bastante. Estropeado. Por así decirlo. Por no decir algo más tocho. Y que me. Banen de youtube. Le humillaron bastante con el nerfeo. Se seguía utilizando. En algunos que aman mucho esa carta. Pero con esto. Va a tener una funcionalidad mayor. Y yo creo que. La PDK. Va a volver fuerte. Si llegan a incorporar. Este combatiente. En sus mazos. Y ya para finiquetar el vídeo. Vamos con. La carta legendaria. De nigromante. Esta carta me parece. Una verdadera aberración. ¿Por qué es? Por coste 5. Con 5 ataque. Y 4 defensa. Underworld. Ruler. Aisha. En el spoiler. Cuando lo presentaron. Decían que era. La hermana mayor. Perde otro personaje. A mi sinceramente. Lo que me preocupa. Es que esta hermanita mayor. Nos pegue. Lo que vamos a ver. Tiene de serie. Investida. Por lo que. Ya estás pagando. Por coste 5. Algo que tiene 5 ataque. Y puede reventar. A cualquier bicho. Pero. No solo eso. Sino que. De preludio. Si tienes. Nigromancia 10. Que visto lo visto. Lo que. Tenemos ahí. Con la carta plateada. Vamos a fabricarlas. Muy rápido. Se evoluciona. De gratis. Estamos. Ahorrándonos. Un punto de evolución. Y. Lo que hace. Al evolucionar. Es que puede atacar. Dos veces por turno. Estamos hablando. De un combatiente. De coste 5. Que puede atacar. Dos veces por turno. Y tiene 5 ataque. Y 4 de culo. Porque puede. Sobrevivir a dos combates. Con relativa facilidad. Vale. Pero es que. Si estamos en nuestro turno 10. Y gastamos el aumento de 10. Gana asalto. O sea. Parémonos a pensar. Podemos estar pegando. De 10. A la cabeza. Con una carta de nigromante. Una carta. Con. Asalto. De nigromante. A mi me parece una verdadera locura. Porque. Hasta ahora. Lo que tenía de nigromante así. Para poder sorprender. Para pegarle a la cabeza. Era. El. El tirano. Y era un 13-13. Y gastaba. Un montonazo de. Sombras. Y todo lo demás. Aquí. Con necromancia 10. Y aumento 10. Vale. El coste es mucho más elevado. Que el tirano. Que el tirano. Cuesta 6. Pero también. En turno 6. Cuesta mucho. Tener las almas necesarias. Para activar. Que sea un 13-13. Pero estamos hablando de eso. De. Finales de la partida. Ahora mismo. Negromante. Puede pegar un golpetón. A la mesa. Y decir. Aquí estoy yo. Y reventar a quien sea. Vamos a tener que tener mucho cuidado. Con negromante. Sobre todo. Si no tenemos guardianes. Porque esta carta va a estar. En muchos mazos. Que sean así. Estilo agresivo. O. Que incluso. Se preocupen de quitar. Guardianes. Del rival. Para poder meter esta carta. Y reventar la cabeza. Y si queréis. Que haga un resumen. De lo que es. El spoiler de hoy. Básicamente es. Ahorrar todas las rupias. Que podáis. Para comprar los sobres. De la nueva expansión. Porque estáis viendo. Que todo lo que va a salir. Va a mejorar. Vuestros mazos. Sinceramente. En cada una de las facciones. Va a salir algo. Que mejore cualquier mazo. Así que. Poderos a ahorrar. Jugar todos los take two. Que podáis. Hacer las misiones. Que podáis. Y ahorrar. Es lo único que nos queda. Porque tenemos que subirnos al caballo. Que. Va a venir corriendo. Y vamos a tener que agarrar las riendas. Como podamos. Y si no. Nos van a arrastrar. Durante toda la expansión. Ah. Y una última cosa. Shadowverse. Ha empezado ahora mismo. Un proyecto. Para popularizar. Su juego. A través de la plataforma. De. Emisiones en directo. Llamada Twitch. Que todo el mundo conoce. Donde se puede ver. A los jugadores. Emitir en directo. Sus partidas. O. Lo que estén haciendo. Y tienen un público. Incluso suscripciones y demás. Ehm. Como se. Desarrollan normalmente. En los programas de. Shadowverse. En. Plataformas de. Visualizado en directo. Que son. De origen japonés. O. Como mucho. Algún directillo que hacen por YouTube. Que no les sale del todo bien. Ehm. Ehm. Meterse ahora mismo. En la plataforma más grande del mundo. Que es Twitch. Ehm. Es un poco complicado. Y. Adquirir a gente que pueda. Jugar su juego online. Pues. Han decidido. Eh. Dar una recompensa a esos jugadores. Y. A los espectadores que la sigan. Y. Aquí está. Una web. Que os pasaré el enlace. En la descripción. En la cual. Tú te registras. Y. Eh. Tú si ves. Streamings. O realizas el streaming. De. El juego. A través de Twitch. Entonces. Eh. Te darán recompensas. Dependiendo de las horas. Que estés realizando. Y. Si irés visualizándolo. Pues también recibirás recompensas. Que serán. En su mayoría. De packs de cartas. Por lo tanto. Vamos a tener sobres gratuitos. Eh. Por emitir. Y por ver. A nuestros streamers favoritos. Emitiendo. Yo de vez en cuando. Hacía algún streaming. Eh. De estos de una horita. O una hora y algo. En la que me jugaba algún take two. O eh. Por ejemplo. La edición de las cartas. La suelo hacer en directo. Cuando tengo tiempo. Eh. Ahora esto. Pues a mí personalmente. Cuando tenga tiempo. Me animará. A poder hacerlo. Aunque. El trayecto. Es muy largo. Para poder tener un partner. Y esas cosas que suelen tener aquí. Los de Twitch. Yo como no tengo partner tampoco en YouTube. Y no gano nada de dinero. Pues mira. Sigue siendo parte de mi afición. Y así podremos interactuar en directo. Las veces que esté en directo. También os avisaré a través. Es de Twitter. Así que. Cuando queráis. Eh. Sabéis que yo estoy a vuestra disposición. En el tema de las redes sociales. Que también las tenéis ahí. En la caja de información. La suscripción. A esta página. De Shadowverse. Es totalmente gratuita. Y no te exigen nada más. Que tu. Correo. Y que te pongas algún tipo de nick. Que sea más o menos coherente. O sea. Un nombre. Y un apellido. Etcétera. Eh. Por todo lo demás. Es algo totalmente regalado. Como nos suele acostumbrar Shadowverse. Que nos regalan muchísimas cosas. Pues ahora mismo. Fijaros. Si yo llegara a emitir. 45 horas al mes. Me darían 10 packs de cartas. Es una barbaridad. Pero una verdadera barbaridad. Eh. Así. Yo creo que me voy a poder sacar. Todas las cartas. Que quiero. Para la nueva expansión. Y también os poder proporcionar. Material más avanzado. Eh. Y todo gracias. A contribuir. También a popularizar el juego. Y. Os digo. Yo. Cuando vaya a hacer algún tipo de misión. En directo. Lo anunciaré a través de mi Twitter. Y. Lo mínimo. Supongo que durarán. Hora. Hora y media. El streaming más corto que tenga. Así que. Pasaros ahí. Cuando tengáis tiempo. Si queréis. Espero que os haya gustado el vídeo. Y. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra.